Ahí está Focus It never worked out fine I watched it fall away It slipped right through my fingers As I heard you say You said Never let me go 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 It's no time to be scared Hey 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!